Amigas y amigos de CNC Noticias Valle de Upar, nos encontramos en el Colegio Benito Ramos de la jurisdicción de La Loma, municipio del Paso Cesar. La ministra aprovechó su visita también acá al Paso Cesar para hacer entrega de equipos de computación a los diferentes rectores beneficiados por esta entrega, los cuales en época de pandemia serán de importancia para la conectividad de esta comunidad educativa. Muy importante porque justamente la pandemia nos ha obligado a conectarnos digitalmente y para cumplir esa obligación debemos tener dos cosas importantes. La primera, acceso a internet y la segunda, un dispositivo en el cual conectarnos. Hoy la ministra nos entrega acá, alcalde, 120 computadores para niños de escasos recursos, los niños más vulnerables, los estudiantes que no podían tener ese acceso, hoy lo estamos logrando. Además de eso, con la ministra hemos logrado conectar las escuelas rurales, donde más difícilmente podían tener acceso, desde el mes de marzo en nuestro municipio de Bosconia, logramos conectar todos los colegios rurales a través de este gran proyecto del Ministerio de las TIC, conectó a nuestras escuelas rurales con acceso a internet. Yo creo que el ministerio que más se ha acercado al Cesar y que ha estado con nosotros es el Ministerio de las Tecnologías, porque en este momento también nos encontramos desarrollando el acceso a internet a sectores urbanos, darle a la población vulnerable acceso a internet a un costo inimaginable, que tengan todos acceso porque la meta de este gobierno nacional es tener a todos los hogares conectados.